Amigos míos, regresamos ya en vivo y en directo para compartir con todos ustedes. Recuerden que si usted quiere formar parte de este programa, lo puede hacer. Si quiere anunciarse con nosotros, bienvenidos a todos ustedes. Miren, aquí les voy a ir mostrando algunos de los que son sponsors de este programa. Se los voy a poner acá para que lo vean. Llámelo, la doctora Dalila Santos, que ahí la tenemos. En breve estará con nosotros también hoy. Y así sucesivamente todos nuestros sponsors. Nosotros tenemos diferentes paquetes que pueden ayudarlo a usted a llevar su negocio a otro nivel. Usted necesita advertising. Déjese de ese cuento que usted no necesita invertir en publicidad. Usted necesita invertir en publicidad para que su negocio llegue a otro nivel. Y eso es lo que lo ayudamos a hacer con toda la tecnología que nosotros poseemos a través de Ponemos Group. Ahí está, Ponemos Group. Contáltese con nosotros a través de info arroba ponemos group punto com. O también a través de Dariel arroba ponemos punto com. Bueno, vamos a entrar en el otro tema que tengo aquí para compartir con ustedes en la tarde de hoy. Es triste de alguna manera lo que está sucediendo con la tecnología a nivel mundial. Ahora mismo. Tengo que reconocerlo. Nosotros estamos llegando a ustedes nuestra transmisión a través. De. Facebook, a través de Instagram, a través de todas las plataformas YouTube que nos permiten estar en contacto con ustedes. Yo siempre les digo a ustedes que se inscriban en nuestro canal directamente. Aquí voy a poner el link y estaré haciendo énfasis en esto en todos los momentos, porque yo no quiero perder de un momento a otro. El contacto con ustedes y le digo bien si algún día Facebook, YouTube. Instagram. Nos cancelan las cuentas. Me iré. Pero nunca, 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 nunca voy a dejar de decir la verdad. Voy a dejar de decirle a ustedes lo que yo pienso, lo que yo creo, porque yo vine a los Estados Unidos con el único objetivo, buscando libertad, buscando una mejor sociedad. Y aquí la encontré en los últimos años. La vida de todos los seres humanos se ha convertido. Tecnológicamente hablando, enfocada en las redes sociales, las redes sociales no son nada. Las redes sociales, nosotros somos los que hemos, le hemos dado el potencial a estas grandes tecnologías. Le hemos dado tanto, pero tanto a estas tecnologías que son capaces de guiarnos la manera en la que pensamos, la manera en la que compramos, la manera en la que hablamos, la manera de lo que pensamos que es verdad o lo que creemos que es verdad. Son las redes sociales, son las compañías de tecnología. ¿Por qué voy con todo esto? Porque hace un día, hace algunas horas, la compañía Facebook nuevamente hizo de la suya. El día que no existan las redes sociales, el día que todos nosotros nos demos cuenta que nuestra información ha sido puesta en riesgo, que nuestra información ha sido utilizada para el beneficio de muchos, entonces cuando el ser humano se va a sentir realizado y va a decir las redes sociales, las compañías de tecnología han jugado conmigo. Miren esta noticia para que ustedes vean. Miren esta noticia. Miren esto. Facebook se equivocó. Tesorero australiano se opone a su mano dura de bloquear noticias. Facebook de un momento a otro. Usted va a ver la noticia en el día de ayer. Canceló páginas. Del gobierno australiano no dejaba que la que los ciudadanos australianos, porque ellos son Facebook. Porque quién es Facebook? Facebook no es nadie sin ti. Métetelo en la cabeza. Métetelo en la cabeza. Que si Facebook te cancela una cuenta hoy, el que se está perjudicando es él. Porque si él le cancela las cuentas a todos nosotros, no son nadie. Tienen que coger la plataforma, empaquetarla y ya tú sabes. Aunque claro, hasta el punto de hoy ya ellos tienen mucha data acumulada. Ya Facebook sabe dónde tú comes, qué tú haces, qué tú quieres, a dónde vas, quiénes son tus amigos, quiénes son tus enemigos, quiénes son los que te dicen groserías, quiénes son los que te aman, quiénes todo, todo, todito, todo. Pero quién le ha dado el poder a Facebook? Que quede claro. Eres tú. El tesorero australiano Joseph Friend Denver afirmó a Facebook que su decisión de retirar contenidos informáticos a los usuarios australianos dañará su reputación en el país. No, lo que hace falta es que bloqueen a Facebook en todos los países del mundo. Yo quisiera que hoy por hoy, ahora mismo, todos los países del mundo bloquearan a Facebook, porque si tú le haces eso a ellos, yo sé que hay millones de personas que se van a quedar sin empleo por momento, pero es un buen mensaje a esta compañía que está jugando con la historia del ser humano, caballero. Mira lo que esta compañía, pero ponte a pensar qué cosa es una compañía como Facebook. Si no me vengas a decir ahora que es un po una potencia. Sí, claro, si son dueños de Instagram, son dueños de WhatsApp, son dueños de Facebook, tienen plataformas de otros tipos a nivel mundial. Sí, yo lo sé, pero a costa del ser humano. Y tenemos que ponerle un stop a esto, porque si no, esto no va a parar. Mi hermano, mi amigo. No va a parar. Miren esto, miren esto, que esto es delicado, esto es bien delicado. Facebook se equivocó. Las acciones de Facebook contra fueron innecesarias y fueron de mano dura y dañarán su reputación aquí en Australia, dijo Frendy Bern a los periodistas en Caberra. Su decisión de bloquear el acceso de los australianos a los sitios del gobierno no tiene nada que ver con el código de los medios de comunicación que aún debe ser aprobado por el Senado, dijo a continuación. Las sanciones del gigante de las redes sociales de jueves confirmaron a todos los australianos el inmenso poder del mercado de estos gigantes digitales. Año a Dios, eso lo estoy diciendo a ustedes. Por eso, cuando le hicieron la vida imposible a Parler, yo estaba seguro que Facebook estaba detrás de eso. Por eso le doy las felicitaciones a Parler, que volvió a resurgir y pronto estaremos lanzando nuestra red social para que ustedes lo sepan. Lo voy a decir así aquí. Nuestra red social la vamos a lanzar pronto. Para hacerle la competencia a Facebook. No me importa que se inscriban 70 o 80 gente. No me importa. Pero son 70 o 80 gente que no va a tener la data Facebook. Estos gigantes digitales ocupan un lugar muy importante en nuestra economía y en el panorama digital. Los medios de comunicación como The Sydney Morning Hour, The Austrian ABC y The Apple Times descubrieron el jueves por la mañana que el gigante tecnológico aplicó una prohibición total de sus páginas en Facebook. A su vez, una gran una franja de las páginas de Facebook no relacionadas con los medios de comunicación también quedaron atrasada en el fuego cruzado. Los sitios web del Departamento de Salud de Queensland, de la Oficina Nacional de Meteorología, de miembros del Parlamento e incluso de organizaciones sin ánimo de lucro como 1-800-RESPET. Y los sindicatos vieron restringidas sus páginas y todo su contenido eliminado. Caballero, como nosotros vamos a permitir que esta compañía haga esto en el mundo. Y a nuestros ojos, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué año nosotros estamos viviendo? Quiere decir que mientras más tecnología tengo. Más. Preso soy de una compañía. No. No puede ser. Yo se lo digo a la gente. Yo no me voy de Facebook hasta el día que me voten. A mí me han censurado. Amigos míos los han bloqueado. Pero no me voy a ir hasta que no me voten completo de Facebook. Y mientras más contenido pueda subir para arriba, mejor. Más contenido. Para que se le llene bastante a los servidores. La prohibición se produce cuando Facebook decide cumplir su amenaza de eliminar contenidos informativos en respuesta al eminente código de negociación de los medios de comunicación iniciativa del gobierno de Morrison. El código legisla un marco que permite a los medios de comunicación australianos que reúnan los requisitos necesarios e entablar negociaciones con Google y Facebook para que los gigantes tecnológicos paguen por sus contenidos. Oye, que lo paguen bien, que paguen por el contenido, que Google también pague y que pague Facebook. Para que los gigantes tecnológicos paguen por sus contenidos. Si es que ellos hacen millones y trillones de dólares a cuenta tuya y mía, a ti no te pagan un centavo, a mí tampoco. A pesar de la resistencia inicial, Google se conectó, se sentó a la mesa y a la semana pasada cerró acuerdos con importantes organizaciones de medios de comunicación como News Corp y Nime Entertainment. La prohibición de Facebook sorprendió al tesorero que acababa de reunirse con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, esa misma mañana. Por su parte, el tesorero de la oposición, Jim Chamber, culpó al gobierno de las sanciones de Facebook. Esto tendrá consecuencias para todas aquellas personas que confían en Facebook para obtener sus noticias, noticias creíbles, de fuentes creíbles. Digo los periodistas, se juegan por la mañana. Yo no sé tampoco para qué la gente va a buscar noticias. Usted vaya directamente al medio noticioso a buscar la noticia. Usted no tiene que ir a Facebook. Vaya en medio noticioso. Esto es un lío creado por el gobierno. Le corresponde al gobierno decirnos qué está pasando y qué está haciendo para solucionarlo. Añadió la posición del gobierno de Morris es muy clara. Legislaremos este código, dijo. Queremos que los gigantes digitales paguen a los medios de comunicación tradicionales por generar contenidos periodísticos originales. Esto es fundamental para mantener el periodismo de interés público en este país. Y esto es liderazgo mundial. Oye, aplaudo a los australianos por esto. Los aplaudo. No podemos seguir viviendo. Sin pensar lo que está sucediendo. Fíjense que se lo digo así, sinceramente. Bueno. Bueno. No podemos seguir viviendo. Bueno.